Quédate en mi camiseta, no vayas a olvidarme, lo siento, no salen las cuentas, tal vez te devuelvo de amor. Te has echado en la maleta mi estructura de hormigón, me has dejado aquí en la arena, a expensas de una demolición, y tú me dices que jamás vuelves a buscar el sol tan lejos de la tierra. Y a mí me da por descontar las olas a este mar, queriéndote a entregar mi puerto. Mi procura es tu cuerpo, una lecita en tu consulta, que no pare de sonreír, algo me brinda en el pecho, y no he parado de escribir. Y si fuera irremediable, por favor déjame vivir, entre agrafos paliatinos, en morfinas y gelocatinos, tendremos que tragar, el cuento de que habrá un paraíso en otra vida. Y si no, tendremos que inventar, alguna realidad, que siga sola nuestra regla. Regálame un plan, 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 que envíame, en pertene mi curar, al suelo del hogar, que le doy por nuestros besos. Regálame un plan, 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 regálame un plan Y a ver si me faltan sueños ¡Un aplauso para María Saíl!